Una de la tarde de 15 minutos en todo el territorio colombiano y Oriente Noticias ha dispuesto de todo su equipo periodístico para llevarles a ustedes la información necesaria para no dejar ni un solo detalle sin informar frente a esta situación complicada, difícil, triste que vivimos en nuestro departamento pasamos ahora a la otra cara de la moneda, si lo podemos llamar de esta forma los heridos que resultaron, los niños que resultaron heridos en este accidente allí cerca de la laguna de Ortices y el contacto a esta hora de la tarde con Daniel Cano ha estado allí en el Hospital Internacional de Colombia pendiente también del estado y la evolución de estos pequeños Daniel, buenas tardes, ¿qué dicen allí los médicos? Buenas tardes compañeros, buenas tardes televidentes a esta hora me encuentro a las afueras del Hospital Internacional de Colombia donde en los últimos momentos fue trasladada una nueva menor a este centro hospitalario tras el accidente vía Málaga en el municipio de San Andrés ya son cinco los menores internados en este centro hospitalario hablamos con el director médico del HIC para que nos comentara el estado médico de estos cinco menores la menor que ingresó a la madrugada con trauma cráneo encefálico severo pasó una noche relativamente estable bajo efectos de medicación hoy vamos a realizar una tomografía de control y de acuerdo a los hallazgos de la evolución iniciaremos el plan para despertarla y poder evaluar su condición neurológica la segunda menor que ingresó sobre el mediodía con trauma tóraco abdominal cerrado pudimos evaluar que tenía ruptura de riñón y del vaso y fue necesario la noche anterior llevarla a un procedimiento de radiología intervencionista para hacer control del sangrado ya se cumplen 36 horas desde el primer ingreso de uno de los menores a este centro hospitalario a la unidad de emergencias y traumas el director general nos dio un parte médico de los tres menores que se encuentran en esta unidad permanecieron estables, se trasladaron al servicio de hospitalización pediátrica y a uno de ellos se les va a realizar una intervención por cirugía plástica por fractura de los huesos de la nariz permanecen estables y de acuerdo a la evolución es posible que en 24 o 48 horas ya estén dados de alta seguiremos pendiente de la evolución de estos cinco menores aquí en el Hospital Internacional de Colombia soy Daniel Cano para Oriente Noticias estamos informando